¡Esta noche tendremos gran batalla! ¡Masculina y femenina! Además, un cambio de camiseta que para muchos no fue de su agrado. Los dimeiretes entre Artur y Roger están al rojo vivo. Y simplemente ya le dio un ultimátum. O se tranquiliza o se tranquiliza, así de simple. Y una polémica entre dos guerreros. Y todo por una final. Que desde que ganó el campeonato se le subieron los humos y todo eso, pero yo desde que estuve aquí no he hablado. Ya faltan pocos días para la gran final. ¡Y así comienza... ¡Buenas noches, Ecuador! ¡Bienvenidos cuando son las 22 horas y 34 minutos programa en vivo! A ver, espera, espera, para, 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 para. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y porque faltan 17 días me dejan de hacer algo imposible ustedes. Después la gente dice, ¿por qué Eduardo? No, 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 no. A ver. Esta, usted para su lado. De paso hasta se combinó el pelo. Muy bien. Bien que le gusta. Yo, a ver. Juselyn y Chicho, no me vengan con historias, pues. Han subido como 20 fotos probándose el color, haciéndose prueba de maquillaje, a ver si la chapa le queda bien con el rojo. Para el juego. Para supuesto. Pero espérate. Aquí hay personas que me faltan, ¿ah? Me falta el señor Arturo León. Me falta Jim Mar. ¿Dónde están ellos, producción? ¿Dónde están? ¿Están? Ah, ellos están conversando. ¡Ah! ¿Crees que están en el...? ¿Qué te ocurre? Bueno, tendrían que estar aquí. Voy a dirigirme hacia donde están ellos en el camerino. Parece que tienen una linda charla. No se han enterado. No sé si el programa empezó. Bueno, disculpen, disculpen la interrupción porque los veo bastante amenos. ¿A qué se debe que solo 22 y 35 no han ingresado al estudio? Puede sonar chistoso, en verdad, pero Guimar y yo estamos en huelga. No estamos conformes, en verdad, de lo que ha pasado. Hay que hacer caso de lo que había producción, pero en verdad, que nos maniobren así, a raíz de 17 días, de una final. No nos parece, no estamos de acuerdo. Eso es lo que estábamos conversando desde ayer incluso. Pero estamos aquí, igual lo está apoyando Guimar, él me apoya y coincidimos en lo que estamos pensando, así que estamos aquí juntos. O sea, ustedes están haciendo huelga, no quieren ingresar, entre los dos se apoyan y usted hace... Usted también hace huelga. Huelga de hambre, me imagino, no. Pero huelga al fin. Como un capitano, ¿usted cree que se ve bien que usted haga... No sé, bueno, esta suerte de huelga. Mira, como capitán estoy defendiendo los derechos de mi equipo, lo fantástico. Hay mucha desconformidad de las personas que nos siguen. Como equipo también estamos de conforme. La producción, en verdad, toma sus decisiones. Pero a 17 días de la final, que nos haga este sistema de cambiarnos al último momento, no creo que nos favorezca a nadie. Creo que nadie está contento y por ese tal motivo estamos aquí. Y yo no pienso entrar hasta que la producción vuelva, retome mi petición de que vuelva a las personas que se fueron a los vengadores a los fantásticos. Mire. La producción... Ya conocía de esta situación que usted estaba armando, porque desde ayer se notaba el malestar. Se quejaron. Y algún pajarito le contó. No ese tipo de pajarito, señor Arturo León, pero otro pajarito le contó. Y tal vez, si ustedes no van a ingresar, ustedes no van a ingresar. Bueno, hay mucha gente que quisiera ingresar en su lugar, tal vez. Bueno, particularmente dos, ya que son dos. Dos. Producción. No sé si los voy a dejar aquí, pero... En caso de que ustedes decían no ingresar y no acatar las reglas de producción, obviamente. La producción tiene un reparto. Como tú mismo lo dijiste, 17 días de una gran final de esta tercera temporada. No nos podemos dar el lujo de perder días en competencia. Quédense reflexionando. Quédense reflexionando, pero... Es que no sé qué es más difícil. Llevar a ustedes a estudio a traer a dos personas más. Y... Eso es justamente lo que creo que producción tenía en mente. Venga por aquí. Venga. Aquí lo tenemos. ¿Qué les pasa? Estos también están como comadres ahí. Sí, ¿qué ocurre? Son Kipas. Ah, están agachados. No sé. ¿Qué les parece, señor Jimar y señor? Y señor Arturo León. Mijo, ¿te pica la ropa o algo? ¿Qué es que pasa? ¿Se puede poner recto? Ah, no. Es que quiere engañar. ¿Quiere engañar? ¿Qué? Muy bien. No quiere dar a notar quién es. Y es que si les digo yo quiénes son... Y es clarísimo, la producción está de una orden muy clara en caso de que Arturo León y Jimar decidan mantener la huelga, obviamente el equipo de Los Fantásticos recibiría el apoyo de estos dos guerreros que están aquí. ¿Quiénes son estos dos guerreros? Vamos a conocer uno, ¿le parece? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Mijo, quédate quieto ya. Quédate quieto. Ya mismo como que te voy a dar en la cabeza con una roca. Ahora sí. Vejan por acá. Vamos. Chicos, ¿se mantienen ustedes en que no quieren entrar? Ah, ¿se mantienen? Muy bien. Ellos se mantienen. Ellos se mantienen. Creo que dejaron... Hay como grillos dentro de atrás porque está picándole al refuerzo de atrás. Bueno, en el caso de que Arturo León no quisiera ingresar a la competencia, quien tomaría su puesto para llegar a esta tercera temporada, lo va a llevar a la final a su equipo en una tercera temporada, es... ¿Puede velarlo, producción? Muy bien. Me gusta. Ojo, todo depende de lo que estos chicos decían. Que Jimar y Arturo decían, ellos están ahí como si fuera la banca del parque. ¡Nada más! ¡Y nada menos! ¡Qué! ¡Diego! No, no, pero yo se le inseriría fantástico. Bueno, Diego, ya operado, recuperado. ¿Estaría usted dispuesto a defender los colores fantásticos en caso de que los señores no quisieran reingresar a esta competencia debido a esta huelga? Claro que sí. Primero que todo, buenas noches con toda la producción, con toda la gente que está aquí presente. Mira, siempre me he caracterizado por ser una persona competitiva. Si me toca hasta a los vengadores o a los fantásticos, pues esta cuestión es fantástico, claro que sí. Con mucho honor estaría aquí defendiendo el color azul. Muy bien. Pero prepárense. Porque la abuelita del cuento de hadas que tenemos atrás, porque es para esa abuelita del cuento de hadas. Mira, no se queda quieto. No se queda quieto. Pero voy a acercarme. Bueno, el señor Arturo Yimar, primera vez que te va a hacer ejercicio. Venga. Sígueme. Bueno. Dígame, señor Yimar, ¿qué opina que Diego reingresara al programa y reingresara a tomar uno de sus puestos? Si creen que eso es presión para nosotros, nos tiene sin cuidado. Por otro lado, creo que lo único que le pedimos a Producción es que destituya los cambios que hizo ayer. Tan difícil es eso. Le pedimos que por favor nos reintegre a las personas que se fueron y restituya a cada uno de sus equipos. Bueno, Producción no va a cambiar la decisión. Arturo León tiene algo que decir. Por ahí le queda el uniforme igual. Es que es verdad lo que dice Yimar. No es justo, no es justo lo que hicieron ayer. Creo que ya ambos equipos, no solo nosotros, ya estábamos trabajando para la final. Estábamos conscientes de lo que pasaba, de lo que no pasaba, las ventajas, ya nos conocíamos. Éramos un solo equipo y que nos ven a meter a dos personas que serían extrañas en este caso. No son extrañas, a ver, todo el mundo las conoce. Y la segunda persona también la conoce, ¿no se imagina? Especialmente el señor Yimar, la conoce muy bien. O sea, para el equipo me refiero, no personas extrañas externas. Sino para el equipo, nosotros ya nos conocemos entre sí. Y en verdad, Diego es un gran amigo, pero... ¿Qué se puede hacer? Yo sigo aquí y voy a seguir apoyando a Yimar. Y estamos aquí hasta que la producción lo pueda pensar un poco más. Bueno, yo creo que ustedes tendrían... Tendrían ustedes que pensarlo. Porque, obviamente, si ustedes no lo deciden, esas personas ingresarían. Aquí no hay nada más que pensar. Ustedes son los que tienen que decir. Producción ya tomó su decisión. Ayer hizo los cambios. Y son los cambios que van a llevar a su equipo a la gran final. En lugar de estar perdiendo tiempo peleando, creo que deberían tratar de armar ya las estrategias. Obviamente, para eso, a 17 días, ¿quién estará bajo esa capa? ¿Qué más les digo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto es al rojo vivo, ¿ah? No, no, no. Digo, al rojo vivo está de la acción. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Deje ver. ¡No, no! Y aquí no está. Solo les voy a decir, él no les va a decir a estos chicos, mira lo que te perdiste. No. Él no. No me suena el danzal por aquí. Lo único que les voy a decir es... Sí, de las dos. No, no es el señor Roberto por lo que preguntaba. No, es que ustedes no se imaginan. Tal vez sí, a veces. ¿Los puedo develar a los compañeros? Venga. Avanza así como si fuera una burka. Muy bien. No, no. Es que así que... Sí, sí, sí. Es que me dicen que le cayó una roca en el pie el otro día. No es coroso tampoco. Ven, mira. Ven, ven, ven. De la vuelta. De la vueltita. De la vueltita. Quesito, ven para acá. Es que tú eres bien expresivo. Mire. ¡Qué fuerte, ve! Este, bueno, no tan expresivo. Venga. Venga, usted por acá. Esto cambió de color. Eso es lo que se viene. Está fuerte. ¿Qué le pasa? ¿Qué ese calmado? ¿Qué es que toma los... C4, ¿qué es que tiene? ¡Venga! Me quería... Dianita, venga usted. Me deja que, pues... ¿Le gustaría tenerla en su equipo? No diga nada. No sé. Venga, Tiago. Ya que usted últimamente se ha convertido en... Uno de los competidores... Con más proyección. ¿Qué le parece? Es en serio. Sí, es en serio. No diga más. No diga más. No diga más. No. Jocelyn, no. Ricardo Blanco. Me encanta, me encanta. Ustedes tienen muchas cosas en común. Una más que otras. Creo que se nos va a hacer más fácil la final. O sea, está diciendo que es malo. Que no es buen competidor. No, no le quiero decir nada. Solo que la veo más fácil con ellos dos. Bueno. No sabe quién es, no tiene... Tepista. Diego. ¿Usted estaría dispuesto a defender a los fantásticos en caso de que los chicos sigan en su huelga ahí? Sí, claro que sí. Mira, voy a decir algo muy claro. Arturo, si no me conoce, como dice que soy una persona perdida. Yo soy Diego. He estado en dos finales. He ganado la de baños. Usted no ha estado en ninguna. Es una pura boca, parcero. Pura boca. Otra cosa. Jimar. Muchas veces nos hemos encontrado. Me he ganado. Yo le he ganado. Así de simple. Entonces, si no quieren estar aquí en la competencia, muy clarito, se quitan un informe y lo dejan acá porque simplemente son unos cobardes. Es así, es así. Es así. Es así. No sé. No sé. A ver, pónganse, por ejemplo, de tamaño oveja negra. Dogmani. Lázaro. ¿Qué más? Astro, el chico maravilla. Por ejemplo, ¿qué más? Vení. No sé. ¿Qué podría ser también? Podría ser... Serginio. Uy, qué bestia. Bueno. ¿Será Ser... ¿Y cómo sería Jimar, por ejemplo? Si usted tuviera que... Jimar. ¡Oh! ¡Oh! Está diciendo aguadicto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y Arturo León? Arturo, por ejemplo. Arturo, ¿cómo lo haría? De costado podría ser más flaquito. Ah, perfecto. ¡Uh! Bueno. Modérate. Estoy moderada. Tengo miedo de estar aquí ya. Oye, ya no quiero regresar. Igual no ibas a regresar tampoco. Señores. Ustedes en casa. Venga. Dígame. Este me gusta, me gusta. Obvio. Ya sabe. Dígame usted. Abuelita, no te muevas, abuelita. Dígame quién... Esa foto la voy a subir en este momento. Edu Andrade Jota. Ustedes le dígame quién está ahí abajo. ¿Quién cree usted que se encuentra ahí? Sí, la pantalla está rota. No se preocupe. ¿Quién está ahí abajo de esa capa? Este. Chicos. ¿Ah? La foto con nosotros está... Ya saben quién está aquí. ¿Para qué va a ser? ¿Quién no le gustaría que sea? Por ejemplo. Mira, te vuelvo y te repito. Quien sea, no es presión para nosotros. Seguimos aquí porque si estuviéramos asustados ya estuviéramos en el estudio. Es simplemente eso. Entonces, ustedes se mantienen en pie en la decisión. No van a volver. Quieren estar obviamente en huelga. Hasta que, o sea, hasta que, si no se cambian. Solo queremos que la producción destituya y reintegra a las personas que ayer fueron cambiadas. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Me lo está diciendo la producción. Eso no va... Es que es lo justo. Es lo que tiene que ocurrir. Listo. ¿Sabe qué? Eso puede ocurrir tal vez en la cuarta temporada. Pero en este momento yo le voy a develar quién está bajo esa capa. Ven. Ya está. Ahora sí. Esto es como cuando la mamá le decía, no quieres ir a la escuela. Ya vas a ver. Señores. ¿Quién se encuentra aquí? ¿Ya escribió usted? ¿Qué nos dice? Debe ver qué dice la gente. Debe ver qué dice la gente. No, tía. ¿Por qué me llamas, tía? Estoy en vivo. Es mi tía. Mi tía. Siempre que es que es grabado. La gente dice que es Serginho. El pub. Lázaro. Lázaro. Rodrigo. Ah, Rodrigo, ¿verdad? Mira, ahí siga. Sígame diciendo quién es. Usted dígame quién es. Haga sus apuestas. Ahí está la foto. Mira, está subida. Mira usted mismo. Ahí la gente está haciendo sus apuestas. En el caso de que Jimar y Arturo no. ¿Cómo quién está ahorita? Como Jocelyn. Ellos no quisieran reingresar y mantengan esa huelga. Que hasta ahora la tienen. Ingresaría. Diego. En lugar de Arturo. Y obviamente. En lugar de Jimar. Ingresaría. Nada más. Nada más. Y nada menos. Pero tiembla. Vas a temblar la cámara, pues, Ñaño. Sí. Eso, así. Mantén la atención. Que... El Señor. El único que ha sido la verdadera pesadilla de Jimar. Porque... Les juro. El Señor Jimar, cuando tiene pesadillas, la tiene... No a color. Si no, la tienen dos colores. La tiene en negro y en blanco. Es el Señor... ¡Denid Blanco! En este momento... A Jimar se le está retorciendo el encebollado. Venid. Por ahí decían... No va a poder. No va a poder. Lo hemos visto entrenar. Lo hemos visto prepararse. Y sé... Que le haría ilusión llegar. La pregunta es... No como Vengador esta vez. Si no como Fantas... Claro, con todo lo que se ha movido ahí abajo. ¿Le gustaría? Imagínese usted. En los titulares. ¡Venid Blanco! ¡De Roca! A Jimar Vera y da una estrella. Por ejemplo, en el caso de Ganar. Supongamos. Buenas noches a todo ese público. Buenas noches a los Vengadores. Buenas noches a los Fantásticos. ¿Dónde están los candidatos? ¿Dónde están los dos candidatos? ¿Qué pasa aquí? Nosotros vinimos a poner orden acá. Nosotros hemos sido Vengadores. Hemos sido Fantásticos. Pero aquí lo que importa es el espíritu de competencia. Cosa que ambos equipos han perdido. ¿Por qué? No sé. Eso es cosa de ustedes. Entonces, el público sabe que nosotros somos ese espíritu de competencia. Y nosotros no somos ningunos aparecidos, que yo sepa. No. Nosotros somos los pioneros de este programa. Junto con varios de mis compañeros. Así que, perro que ladra, no muerde. Y la pesadilla somos nosotros. Y capaz y me van a decir, ah, sí, pero tú estuviste en la temporada pasada y la perdiste. Sí, yo la perdí. Pero pierda o gane, yo sigo en la mente del televidente. Y eso es lo más importante. O si no, que se retumbe en las redes sociales entonces en este momento. Por Dieny, que llegó a quedarse. Si no quieren competir, nosotros, nosotros, sí, vamos a competir. Y yo voy a cerrar este anteriores comerciales con la palabra célebre de nuestro hijo. ¿Cuál es? Si no, vayan a llorar para el monte, que llegamos nosotros. Caramba. Bueno, quédense un momento aquí. A ellos ni siquiera les voy a decir que no se muevan porque están congelados, me parece, ahí. Arturo se está apoyando ya en Gimás, se está cayendo. O sea, qué loco, qué, o sea, esa bobena es súper dark. O sea, esto es otro nivel, nada que ver. No, mijo, qué viste, se nos cayó la casita aquí. Bueno, ¿qué le parece? En verdad pueden ser los pioneros, pero al parecer ya pasaron de moda. Aquí hay un nuevo dúo desde la segunda temporada. Y puedes llegar a una final, pero ¿de qué te sirve si no la ganas? Entonces, le quiero decir ahorita a Gimar que no es justo para el público que entremos, porque nosotros tenemos que luchar por esta final y vamos a poner una tercera estrella. ¿No le molestaría, entonces, señor Gimar, ver a que tomaran su lugar? Porque obviamente pasaría a ser capitán, ¿no? O sea, uno... Uno por otro, ¿no? No, no le molestaría. Sin comentario. Y peor con la persona que acabo de ver. Creo que, la verdad, no me parece que me hagan esta broma de mal gusto. No, es que no es ninguna broma. De hecho, no es ninguna broma. A ver, es que es sencillo. Si ustedes renuncian a su puesto en la competencia, porque cuando uno hace una huelga y no quiere volver hasta que no se resuelva la situación, que no la va a resolver la producción, entonces, alguien tiene que tomar su lugar. Y qué mejor que dos personas que ya han estado aquí, han estado también en una gran final. Pero entonces que la persona que nos va a reemplazar, que sean dos personas dignas de estar en una final. Ellos han estado, me imagino que también son unas personas ahí, todos son dignos. Aquí, todos los que han pasado por aquí son dignos. Vámonos al estudio. Ok, vamos a poner ya lo que yo considero un ultimátum. Lo que la producción ha decidido, chicos. Ya es momento de saber qué es lo que va a ocurrir. Yo creo que los fantásticos también quieren saber qué es lo que va a pasar aquí en el programa. En este momento, Jimmar y Arturo León. Tendrán un minuto y medio. Si en el minuto y medio no han resuelto la situación, no han ingresado al estudio automáticamente, quienes pasarían a formar parte de los fantásticos serían Diego y el señor Benito Blanco. Cronómetro, ahora. Un minuto y treinta segundos están hablando ahí. ¿Qué será que se dice? Diego, ¿usted los quiere motivar? Sí, creo que sí. Mira, dignos somos cualquiera los que estamos aquí, porque por algo estamos aquí parados. Usted, Arturo, para mí es un payaso. Se lo digo así de frente, es un payaso. ¿Por qué? Porque gracias a Dios yo llegué a dos finales. Yo te quiero ir a una final. Y si estás sentado ahí es porque simplemente tiene miedo enfrentarse al equipo vengador. Así de simple. ¿A usted qué le parece, señor Benito Blanco? Lo veo alegre, lo veo contento. Ajá. Está como... La piscina lo dejó, el cloro lo ha dejado así. ¿Será que una vez más esa capitanía pasa este brazo? Ahí sí vas a renunciar y vas a llorar por los siglos de los siglos en el monte. Bueno. 55 segundos, Ecuador. Tensión. Jimar le dice, ya voy, ya, loco. Me quedo sin cachuelo. Un minuto y cinco segundos. Parece que están viniendo. Mijo, apúrate. Que yo me demore y llegare. Están ingresando. Se van a ver cara a cara. Al minuto 20 han ingresado. Pueden respirar con aire porque lo veo como que está un poquito como... La pregunta es... Bueno, para los que no conocían, usted creo que no se acordaba. Señor Benito Blanco, Arturo León, señor Diego. Diego, Arturo León. Jimar, no sé si usted se acuerda del señor Benito Blanco. ¿No? ¿Por qué hace así? No sé que lo hayas... No me acuerda, no se acuerda de mí y me dedico a la victoria. Memoria a corto plazo. No sé, bueno. Le presento a Diego, Diego Jimar. Muchas veces no me he enfrentado, así que es mejor que me pase el uniforme de una vez y te retire como lo que eres, un cobarde. Bueno, Jimar y Arturo León, queremos escuchar qué han decidido. Miren, en verdad, aunque no nos parezca justo lo que está pasando, yo no le voy a dar el gusto a este par de bocones. No sé lo que decía Jimar, en verdad, creo que si estamos aquí, porque no le vamos a dar el gusto. Ellos son vengadores, se fueron vengadores, y nosotros somos fantásticos y vamos a luchar por lo fantástico, por nuestro equipo. Jimar. Mira, mi único objetivo acá, como se lo dije a Arturo, incluso se lo comenté a alguno de mis chicos, es velar por los intereses de los fantásticos, de que tengamos una final donde podamos luchar por esa nueva estrella. Ahora, está bien, lo escuché a Arturo y por eso estoy aquí, porque en realidad yo no voy a permitir que dos vengadores vengan a los fantásticos, porque las personas que son vengadoras no le ponen corazón cuando son unos fantásticos. Así que aquí estoy y voy a luchar por mi equipo y por esa nueva estrella para que la gente se sienta contenta en casa de que vamos a dejar todo por esa final. Han decidido quedarse, está aplaudiendo, le gusta el discurso. Sí, cómo ha mejorado eso es, ha aprendido, está bien, por lo menos. Bueno, está bien que hayan rectificado, es válido, es válido. Pero, pero, si se iban, ¿verdad? Ustedes dicen que nosotros no somos nadie, nosotros hemos dejado un legado aquí. Y si estamos parados hoy, en este momento, acá, ¿a cuántos días de la final? A pocos días de la final. Es por algo, imagínate. Entonces, Guimarbera, si no tienes el espíritu de competencia, porque estás pasado de kilo, porque no sé qué te pasa con, con quién has perdido, con varios de los que has perdido, pero eso no es el hecho, eso no importa. Se puede perder, se puede ganar. Lo más importante, y que yo solamente no me doy cuenta, sino todos los que ven el programa, es el espíritu de competencia. Que acá, sí hay espíritu de competencia. Si no pones a competir, ya tú vas a ver cómo la gente vibra. Indiferentemente que nosotros estemos en los fantásticos o en los vengadores. Ahora, ¿por qué no vienes y me hablas a mí, como basureabas a todos los muchachos? ¿Dónde está tu discurso conmigo? Sácalo, vos estás nervioso. Sácalo, sácalo. Bueno, Diego. Claro que sí, me voy a rescatar algo. Durante el tiempo que yo estuve aquí, en el canal, fui vengador, fui fantástico. Entonces, no sé con qué boca viene a qué decir de que yo nunca entrego el 100% de mí. Cuando estuve en los fantásticos, siempre vi lo mejor de mí. Los vengadores también. Y de verdad les digo, de corazón, lo más fácil, como fueron tan cobardes, se pueden quitar el uniforme. Y no lo entregan y se van, facilito, se van. Ahora tienen miedo porque llegamos nosotros. ¿Qué casualidad? No es miedo, simplemente que no voy a dejar el destino de los fantásticos en manos de ustedes. Es simplemente eso. ¿Y qué puedas hablar tú de victorias si todos los duelos de la temporada pasada los perdiste? ¿Qué puedas hablar de espíritu competitivo si nunca has representado a tu país en un deporte? Nosotros lo hemos hecho. Ya, hermano, no te llenes la boca con palabras que no tienen sentido para ti. Y otra cosa, no estamos defendiendo cosas de nosotros. Estamos defendiendo al equipo, a un grupo. No a Jimar Vera ni a Arturo León. Estamos defendiendo los intereses de lo fantástico, de la gente que se ilusiona en casa para vernos aquí competir y ganar. O sea, y los dos siempre estamos unidos desde que entramos en el casting hasta el día de hoy. Y así vamos a seguir. O sea, son como el Batman y Robin de la competencia. Muy bien. El equipo fantástico, entonces, está unido. No hay problema, nada. Simplemente el señor está tomando aire ahí atrás. Mira, a 17 días de la final, creo que de aquí en adelante nos toca velar con lo que tenemos, con lo que estamos. Y vamos a luchar, a trabajar en equipo para poder dar esa nueva alegría a la gente. Muy bien, chicos. No me queda más que agradecerles de todo corazón. ¿Y quién quita? Usted sabe que... Está así como la televisión. La televisión es como el mar. Vas, vienes, vas. Te encuentras y revuelcas por ahí a alguien. Claro, y regresas. ¿Truc, truc? ¿Quién sabe si se vuelven a encontrar? Muchísimas gracias. Una madre. Muchísimas gracias, mi querido Augusto, Dieguito. Un beso también a su esposa y a su bebé que nos estarán viendo en casa. Gracias. Si quieren se pueden saludar. Se despiden. ¡Ay, qué lindo! Aprendieron eso también de los reyes, de los reinados. Tanto han dado con Misa y con Reina que ahora despiden así. Mira, qué lindo. Qué lindo. Me encanta. Así se despiden. Muchísimas gracias, chicos. Pero... Guasa cruza. ¡Ay, mijo! Estás mal acostumbrada en ese otro lado. ¡Ahora sí! ¿Qué pasa, Sebas? ¿Qué viste a lo que estás? Pero lejos allá. Botadito, botadito. ¡Botadito, botadito! 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 Gracias por ver el video